Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por acá, todo remojado por un poco de aceite y por un poco de sal, y te lo comes tú y sales a bailar. Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo remojado, con un poco de aceite, con un poco de sal, y te lo comes tú y sales a bailar. Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo remojado, con un poco de aceite, con un poco de sal, y te lo comes tú 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 y te lo comes tú.